Porque sigan los éxitos tanto en México como en Europa. Medallista olímpico en lucha grecorromana en Los Ángeles 1984, campeón juvenil y panamericano, en este último de manera consecutiva durante 10 años. En la actualidad preside dos importantes asociaciones dedicadas a los deportes olímpicos mexicanos, además de tener en los medios de difusión pública una importante plataforma a través de la cual comparte su particular visión de la política mexicana. Hoy en de comentarse, Daniel Aceves. Un gusto estar con ustedes y hoy presentamos a un medallista olímpico que no hay muchos en este país, Daniel Aceves, ¿cómo estás, Daniel? Con mucho gusto de saludarte, es un privilegio. Es un privilegio para nosotros porque no tenemos mucho atleta que sea medallista olímpico. Somos un país que si bien ha evolucionado, nos ha costado mucho trabajo, ¿no, Daniel? Pues son 61 medallas las que México ha obtenido en toda su historia. 13 de oro, 21 de plata y 27 de bronce. Y hoy en día vivimos 71 medallistas olímpicos. Esto, por supuesto, se refleja... Vivos. Por los ganados vivos, se refleja por el oro obtenido en fútbol en Londres 2012, en donde 18 compatriotas recibió una medalla de oro. Es que suena raro, 61 medallas hemos ganado y hay 71 vivos que dices, no, hay muchos vivos que ya se apuntaron con una medalla. No, es que el fútbol es una medalla de oro, pero a cada uno se les da su medalla y a cada uno se les trata como medallista de oro. Efectivamente, y hay que recordar que en Berlín, 1936, México ganó una medalla de bronce en básquetbol, una en polo. Es decir, en esta historia que data desde 1932, cuando México tuvo sus primeras medallas olímpicas, una de plata en box de Paco Cabañas y una de plata de Gustavo Webb en tiro deportivo. O sea, que en que fuera retroactivo ya no tenemos el gusto de que estén vivos la mayoría de ellos, ¿no? No, la mayoría de ellos desafortunadamente ya se han adelantado en este proceso de la vida. Pero hoy en día, y por algo que se luchó mucho por parte de los medallistas olímpicos, fue de que existiera una beca vitalicia. Claro. Una beca que le diera dignidad a la vida de los medallistas. Hay que recordar que hace 30 años, por ejemplo, cuando yo fui medallista y representante olímpico, era un deporte amateur. Esto se cambió hasta 1991, cuando el Comité Olímpico Internacional transforma ese concepto y lo deja solo como deporte. Hoy todo es profesional. Anteriormente, como sabemos, había una competencia ideológica, hoy es económica, entre los expaísos del bloque socialista, quienes apuntaban precisamente a tener medallistas con un deporte totalmente profesional en contra de otros países. Es que hay que recordar que, por ejemplo, Polonia jugaba con un equipo con el que jugaba el Mundial de Fútbol y quedaba en tercer lugar con profesionales, ese mismo equipo participaba como equipo amateur porque no eran, supuestamente, el bloque comunista, no eran profesionales y barrían. Así es, y eso acontecía en casi todas las disciplinas. Así que tú tuviste que pelear con algunos... Sí, por supuesto, a nosotros nos tocó mucho ese choque cultural, ideológico, económico del bloque socialista con los países capitalistas. Y evidentemente, el desarrollo del deporte en los países de la cortina de hierro pues era total y absolutamente profesional. Entonces, yo creo que con esa visión, el movimiento olímpico internacional emitió una serie de consideraciones y transformaciones a la carta olímpica y equilibró un poco más las cosas. En algunas situaciones, por ejemplo, en el box no ha podido ser que el boxeo sean los boxeadores profesionales. Siguen siendo mauteos y, por ejemplo, ahí sí Cuba lleva una ventaja porque ellos no tienen profesionalismo y los que pelean son sus mejores peleadores. Es la única disciplina en donde no ha trascendido este tema del profesionalismo, pero son una de las actuaciones que creo que el movimiento olímpico ha tenido de manera más solvente equilibrar y universalizar la participación de los países. Imagínate que ahorita estuviera participando este Márquez o los grandes boxeadores mexicanos en un boxeo amateur, pues a lo mejor se andan despachando uno en tres lados, lo andan pasando al otro mundo. Pero bueno, vamos a tu historia, tu historia personal. Tú eres hijo del gran Bobby Bonales, el gran luchador, ese luchador que fue parte de la dinastía de oro de la lucha libre mexicana. Efectivamente, en México a partir de los años 30, 40, 50, tuvo un boom el deporte de la lucha profesional. Muchos dicen que es uno de los deportes más espectaculares o de los espectáculos más deportivos. Claro, claro. Según se le quiera ver. Como quieras verlo. Sí, entonces inició el proceso de la televisión en ese entonces y me narran las personas mayores y me narran las narrativas. Cómo la gente se juntaba, por ejemplo, en las vecindades, pagaba 20, 15 centavos para que permitieran ver la televisión y una de las transmisiones más ocurridas, además de las del cine mexicano, era la lucha libre. Imagínate. Es decir, quienes participaban en este deporte espectáculo, pues sin duda alguna se constituían como ídolos. Ídolos. Y aparte de eso, pues las múltiples películas de luchadores. Hombre, empieza un boom también de cinematográfico. Bobby Bonales nace en Morelia, ¿no? Pero tan es así el mote, ¿era la maravilla moreliana? Efectivamente. Él nace en Morelia, se desarrolla fundamentalmente en la Ciudad de México y él me contaba que se inclinó por el deporte de la lucha porque quería aprender a defenderse. Primero aprendió boxeo, pues con una vida muy compleja, muy difícil. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por los problemas sociales, económicos de la familia, por esa inestabilidad que se da después de la revolución con las familias en nuestro país, que tienen que emigrar de sus lugares de origen y buscar la subsistencia en otras ciudades y fundamentalmente la Ciudad de México se convirtió en ese espacio común. La meca. La meca de ese espacio común en donde se recibía a muchas personas que necesitaban un empleo, que necesitaban una escuela, que necesitaban un lugar donde sobrevivir. ¿Y tu papá es de esos casos que se vienen a la Ciudad de México y aquí empieza a luchar o ya luchaba desde Morelia? No, aquí empieza, aquí pasó su infancia. En Morelia era tranquilo. En un orfanatorio, en esa primera etapa de su vida, ya después empieza en el colegio de policía donde había el diablo Velázquez, uno de esos grandes constructores de luchadores mexicanos de hace muchísimos años y empieza precisamente a partir de los 14, 15 años a luchar con un cuerpo muy delgado, un cuerpo que no tenía ninguna característica de luchador. A ver, perdón, delgado, si recuerdan ustedes a Bobby Bonales tenía una caja impresionante. ¿Esa fue trabajada? Sí, y es por eso que hemos dicho en muchas ocasiones que un campeón no necesariamente nace si no se hace. Y él me platicaba que tomaba levadura de cerveza, tomaba lo que le aconsejaran para subir de peso porque era muy delgado y a través del ejercicio con pesas fue que se fue constituyendo como un luchador pero también como un atleta que tuvo a través de la lucha sus principales momentos en su vida. Bueno, él luchaba contra el santo, ¿era peso vueltor? Peso vueltor, exactamente. Mi papá fue uno de esos enemigos clásicos del santo. Bobby Bonales contra el santo, qué maravilla. Cuando la... digo, no es que sea mala la lucha libre, al contrario, yo creo que ha evolucionado, pero la lucha libre era muy, muy... Técnica, a ras de lona tenía unas manifestaciones diferentes, los lances aéreos eran menos comunes pero la técnica que se desarrollaba era diferente. Y mi papá fue ese luchador clásico que transitó de ser técnico a rudo y después a técnico y fundamentalmente esta rivalidad con el santo, pues los constituyó como figuras de la arena México. Hay que recordar que en 1955 y 56 mi papá logra ganarle al santo el campeonato mundial welter y se fueron constituyendo como parte de estas películas clásicas. No sé si te ha pasado cuando vas a Sudamérica, refir en México, y la lucha, las películas y el chavo de lona. Y el chavo de lona. Bueno, lo vivimos ahora en el mundial de fútbol que estuvimos ahí de visita. Es impresionante cómo nos identifican con eso, con las máscaras. Es más, ya la gran afición mexicana nos reconocen por las máscaras. Y eso dicen... Primero decían, qué locos están, y ahora ya hay países que empiezan a adoptar la máscara como parte de su afición. Pero, oye, y a ti, tú creces... ¿Cuántos hermanos son? Cuatro. Cuatro hermanos. ¿Tu papá se casa aquí en el Distrito Federal? Mi papá se casa en varias ocasiones. Nosotros somos alrededor de nueve, diez hermanos en total. Yo tengo el gusto de conocer a dos, a tres medios hermanos, y con quienes tengo una profunda amistad. Uno de ellos es tu seguidor, se llama Roberto C. Ceballos, vive en Puerto Vallarta, Jalisco. Mejor lee un libro, Roberto. No, muchas gracias. Entonces nosotros, en mi familia es Roberto, después tu servidor, después mi hermana Norma y mi hermana Cristina. ¿Con quién te crías entonces? Pues con mi mamá y con mi papá. Nosotros somos la última familia de mi papá. Ok. O sea, ya tú viviste con tu padre, o sea, los disfrutaste. Así es. Y sobre todo tuve esa vivencia que tenemos todos los niños de jugar a las luchitas y a las cascaritas de fútbol. ¿Lo llegaste a...? ¿En qué año naces tú, Daniel? Yo nazco en 1964. Todavía lo alcanzo a ver luchar en la Arena México, en una arena del Cortijo, en la periferia de la Ciudad de México, en la Arena Coliseo. Y yo tengo imágenes muy vivas de cuando yo tenía cuatro o cinco años, en donde me escapaba de que con mi mamá iba yo a tratar de ayudarle cuando lo tiraba del rin. Ah, que no le peguen a mi jefe. Que no le peguen a mi papá. Y él agarraba y en dos, tres ocasiones me decía, vete con tu mamá, o sea, cuidando de que yo no fuera a ser estimado. Cuenta, ¿no? Porque estar luchando y llega el hijo. Y espera, ¿por qué? No se metan con el jefe. Oye, y eso, bueno, debe ser muy especial para ti. Te queda, te marca, pero ¿por qué no te dedicaste tú a la lucha libre entonces? En principio ese era mi objetivo. Ah, ¿tú querías ser luchador? Junto con mi hermano, sí fuimos al Deportivo Gelatao, que está ubicado en la Lagunilla de la Ciudad de México. Ahí entre Tepito y la Colonia Guerrero. Yo nací en la Colonia Guerrero. Ajá. Entonces ahí tuve, les salve toda mi familia. ¿Por el salón y de algo? En Los Ángeles. Ah, en Los Ángeles, y ahí está también un salón ahí que le hacen las fiestas del Atlante. Y todavía hay güeyes de la última ahí metidos, por cierto. Por cierto, dicen que hay una deuda ahí tuyo. ¡Epa! Señores, señores, salón y de algo. No sé, no recuerdo haber quedado a deber, pero... Oye, el... Entonces, inicio en el Deportivo Gelatao, pero buscando precisamente un ring. Sí, pero la lucha profesional. ¿Los amigos sabían que tu papá era luchador? ¿Era luchador? Sí. En la primaria, sobre todo, mi papá, después de culminar su etapa como luchador, arreglaba radios y televisiones junto con mi mamá. Entonces, él sabía los aparatos eléctricos, el equipo de sonido. Él tuvo, pues, vivencias muy amargas. Además, también reconocimientos muy amplios por una trayectoria en donde él siempre fue un profesional, desde la vestimenta, desde el entrenamiento, desde los bronceados que se realizaban para presentarse en el ring, etc. ¿No puedes salir pálidos? Sí, no. Tenía que salir medio maquillados, ¿no? Y bronceados, sobre todo antes, pues, era una circunstancia... Un sol. ...de honor y había solo una empresa. Así que si tú no tenías un comportamiento adecuado, pues, no tenías trabajo. Hoy en día, pues, hay una serie de variables, varias empresas importantes. ¿Era el conde Lutero? Exactamente, Salvador Lutero. Salvador Lutero, el conde que no estaba con él, pues, prácticamente estaba desempleado entre los luchadores. Oye, y ese, bueno, ese gusto de haber ido a ver a tu padre, que lo anuncien, que salga al ring, ¿no te llenaba, no te da mucho nervio, miedo como niño? Sí, y sobre todo porque no tienes la cabal comprensión de qué está pasando. Entonces, ves que lo anuncian, se sube al ring, lo golpean o golpea, derriba o lo derriban. Pero lo que sí te va impactando es de que todos los días entrenaba, cuidaba su alimentación. O sea, era un profesional, porque además yo cuando nazco, él ya tiene 54 años de edad. O sea, entonces, ya era un hombre ya en plena madurez, en una ruta de salida, en términos luchísticos o deportivos. Entonces, eso sí te deja una huella. Y junto con mi hermano Roberto, pues, queríamos ser luchadores. Vamos al Deportivo Gelatao, encontramos que no hay un ring, que no hay máscaras, que no hay capas, y hay una cierta decepción, porque lo que buscábamos no lo encontramos. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Ya nos lo quitaron. Ya nos quitaron el ring. Pero, a cambio, vimos un grupo de atletas que los ponían a hacer pesas, gimnasia, natación, básquetbol, fútbol. Y nos explicaron que para ser luchador tenías que hacer todo este tipo de ejercicios. Y yo era un niño con cierto sobrepeso. Pero luchador, luchador de... De lucha olímpica. Olímpica, el que le llaman en wrestling en Estados Unidos. Exactamente, sí, el deporte olímpico que ha acompañado toda, no solo en la época antigua, sino también contemporánea en el movimiento olímpico. Bueno, hay grabados en piedra de la lucha grecorromana en aquellas justas de la antigüedad. Desde el año 776 a.C. hubieron dos pruebas, una carrera pedestre de 190 metros y la lucha grecorromana, que en seis ocasiones ganó milón de crotona. Entonces, la lucha ha estado en nuestro ADN como seres humanos. Claro. Desde la aparición del ser humano sobre la faz de la tierra, nuestro cuerpo primero nos ayudó a defendernos y a cazar. Claro. Entonces, estos retablos que ubicamos son las mismas técnicas que hoy en día se practican. El ADN de la lucha está inmerso en el ser humano. Ahí está. Entonces, ¿me dices que tú eras un poco excedido de tamales? Sí, 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 era un niño gordito. Yo tuve como a los 6, 7 años de hepatitis. Era un niño delgado. Y te pusieron en reposo. Y me pusieron en reposo, a comer dulces, con técnicas totalmente inaceptables hoy en día. Yo también, yo viví lo mismo, ¿sí? Te metían a no comer grasas, no comer, te daban dulces. Exacto. Y eso, según esto, era muy bueno para la... Sí, y es totalmente una situación... Sí, pero al final el niño gordito, salíamos unos niños ya bien pasones. Ya gordos, ¿no? Oye, bueno, vamos a un corte. Estamos con Daniel Aceres, medallista olímpico, hace 30 años. Nos dice que llega, pide ser luchador, no ve máscaras, pero ve un deporte que le gusta. Cuando regresemos, nos platica cómo entró a la lucha grecorromana y todo su desarrollo. No se vayan. Y que hay algo que fomentamos mucho entre los medallistas olímpicos y los olímpicos mexicanos. Una filosofía que hasta la he manifestado por escrito, en donde tenemos que ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Seguimos en la plática con Daniel Aceres, el flamante medallista olímpico, pero ahí viene la parte más entrañable de este programa, que son las fotografías que nos hacen favor de traer y de enviarnos. Y aquí vemos al gran Bobby Bonales con un charal. Sí, sí, sí. Eras un flaco ahí. Sí, totalmente. Ese es el cinturón de campeón mundial welter, que mi papá en su momento le ganó al santo. Y pues esta foto es emblemática porque recuerdo que era en la azotea. Y bueno, pues siempre la afición. Ahí tengo una máscara del santo. ¿Era? ¿Cómo del santo? Yo creo que era pirata, yo creo, ya viéndola bien. Oye, ¿tu papá nunca se enmascaró? No, nunca. Nunca. Y era uno de los atributos porque él de joven era muy guapo. Era galán. Sí, sí. Entonces yo creo que Salvador Lutero dijo, es más explotable su característica física que el mascarado. Mira qué bien. Esta foto también es ahí de ese gimnasio. Estoy junto a mi hermano Roberto. Mi papá es el que me toma de los hombros. Y es ese proceso precisamente que vive el niño. ¿Está tu padre con? Está con uno de los entrenadores, no recuerdo su nombre. Y el otro niño es mi hermano Roberto. ¿Es más grande que tú, no? Sí, cuatro años. Bueno, entonces ahí tienes cara así de, ese niño no mata una mosca. ¿Y ahí? Ahí mi papá como arreglaba radios, televisiones, vendía bulbos en la colonia Guerrero. Ok. Entonces esta es una foto precisamente de alguna revista en ese entonces de lucha que buscaba a los héroes de antaño. Y coincidió que yo estaba ahí. Seguramente yo tenía como alrededor de seis, siete años. Y es ahí en este lugar, en la mosqueta número cuarenta y cuatro de la colonia Guerrero, donde tenían mi mamá y él, este lugar donde arreglaban televisiones. ¿Qué fue el que los sacó adelante a ustedes? Que fue el que él realmente otorgaba a los medios para subsistir. ¿Qué maravilla? Un hombre tan rudo y tan delicado al mismo tiempo de poder arreglar algo tan sofisticado, ¿no? Sí. ¿Vulpo? Sí, los transistores, ¿no? Los transistores. La tecnología que en ese momento se iba presentando. Ahí tenemos ya... Sí, este es uno de los primeros torneos en los que participo ya como niño. Yo tengo aquí doce años, trece. Este es en el Deportivo Guelatau esta competencia, donde hay un torneo de todo el Distrito Federal y resulto campeón. Y como consecuencia de haber ganado en este torneo, gané la posibilidad de ir a competir representando a México a un mundial infantil. Oye, pero me decías que había que estabas excedido de peso. Yo ahí ya estaba. No, ella no. Estabas en forma. Estabas muy, muy delgado. Sí, y esa fue una de las principales motivaciones. Yo cuando llego a la lucha en un niño gordito, empiezo a entrenar y me doy cuenta que empiezo a bajar de peso. Claro. Yo creo que fue una motivación muy amplia. Al mes, mes y medio, me luxo un brazo, pero yo creo que cuando hay voluntad, aunque... Entrando, entrándote. Entrando, me lastimé el brazo, estuve enyesado ahí como 20 días un mes, pero es por eso que yo creo que cuando hay voluntad... ¿No le gustó el asunto? No, a él no le gustaba que nosotros en un principio hiciéramos lo de la lucha. Ya después yo creo que vio nuestra disciplina, nuestra seriedad con la que asumíamos esa posibilidad de ser luchadores. ¿Cuál era esa disciplina, Daniel? O sea, iban al guelatao que les quedaba relativamente cerca, pero iban todos los días. Sí, todos los días, por lo menos de lunes a viernes. Yo trataba de ir los sábados. Yo llegaba antes y me iba después del entrenamiento. Y aparte, empezaste a destacar. Te vemos en el primer lugar de ese torneo. Que me dices, ¿te lleva a un torneo internacional en dónde? Así es, en Albuquerque, Nuevo México. Una anécdota importante para un niño. Primero tener la posibilidad de salir de tu país y después aventarte un viaje de 72 horas de camión. ¿Ah, se los mandaron en camión? Sí, 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 en camión. Entonces, viajes muy complicados. Así se trata a los atletas, señores. Para que se forjen el carácter. ¿Y qué tal que fue? Viajes muy largos. Quedé dentro de la competencia fundamental. Perdí. Y después había otro torneo internacional y quedé en segundo lugar. Oye, pero además ellos son un deporte escolar que es casi, casi como obligatorio. Sí, la lucha colegial en Estados Unidos es fundamental. Es tan importante. Hay películas sobre eso. Es muy seguida, es muy socorrida. Y es, o sea, forma parte de la institución como tal. Los que son luchadores, campeones, bueno, son héroes en las escuelas. Sí, totalmente. Yo creo que hay una cultura de reconocimiento desde niños y de la recompensa social. Y el tema del deporte es fundamental. Y tú llegas en 72 horas. Imagínense cómo llega un atleta a pelear con el que, al local, que aparte tiene un fogueo permanente. Sí, esa fue la única ocasión que yo perdí mis dos encuentros. En el torneo internacional que se hacía paralelo, quedé en segundo lugar. Y a partir de eso me forjó mucho. Claro. Ya el siguiente año fui al Mundial de Nueva Cuenta, que se realizó en San Diego y quedé en tercer lugar. Acá había el Mundial de Bronce. Pero entonces tu regreso, cuando llegas de ese de Alburquerque, a ti dices, esto me gusta y aquí voy a seguir. Sí, ya después logramos que nos incorporaron al Comité Olímpico Mexicano, al área de lucha. Había un turco, Hussein Ermen, y con quien fuimos desarrollando, pues no solo algunas habilidades, sino también teniendo el estímulo de que si avanzabas en los torneos, tenías acceso para cenar en el comedor del Comité Olímpico. Y ese era un estímulo importantísimo. Oye, qué buena foto, aquí tu diploma. Sí, con mi hermano Roberto. Roberto, ahí sí ya se ve la diferencia de edades. Y feliz de que este diploma te lo dieron. Por ganar el tercer lugar. Del Mundial. Del Mundial Infantil. Bueno, pues tenemos muchísimas más fotografías. Ahí te vemos con tu padre, orgullosote de sus chamacos, con sus medallas. Este fue del primer Mundial Infantil, este fue el de Alburquerque, Nuevo México. Y bueno, mi hermano ya con un tercer lugar mundial infantil en ese mismo torneo. En ese mismo torneo. En ese mismo torneo. Y tu hermano desarrolló, no fue medallista. Pero él compitió en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, quedó en decimosegundo lugar. Fue campeón centroamericano, fue campeón panamericano. Y él estaba en dos o tres categorías superiores a la mía. Entonces, fue un muy buen luchador, actualmente sigue siendo un gran hermano. Y sobre todo un orientador. Yo creo que en estos papeles que juegas durante tu vida como niño, como joven, siempre, no solo la figura paterna, sino también la figura fraterna. No, el consejo fraternal, ahí está. Y ahí te vemos con tu medalla, ¿esa fue la del Mundial? No, esta ya es una medalla de Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Pues, eras un niño. 19 años tenía yo. 19 años cuando... Se la quitaron porque si no, la apostaba en la esquina contra un volado, contra un merenguero. Oye, esa medalla, ¿dónde la tienes? En tu casa, está en la vitrina, ahí la tenemos como uno de los objetos más preciados. ¿Ha pasado un solo día desde que la ganaste, de que no recuerdes algo de aquella situación? Sí, y hay algo que fomentamos mucho entre los medallistas olímpicos y los olímpicos mexicanos. Una filosofía que hasta la he manifestado por escrito, en donde tenemos que ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Claro. Si uno tiene más recuerdos que proyectos, empiezas a envejecer prematuramente sin distingue de la rabia. 19 años, imagínate, ya serías ahorita... Ay, hablando, Daniel, de sus recuerdos. Sí. Pero ahí está la medalla, ¿no? Afortunadamente, y bueno, esto fue en un contexto en donde yo era marinero, fue mi primer trabajo como servidor público. A ver, ¿por qué te metiste a la marina? Porque necesitábamos tener un ingreso que nos permitiera seguir participando en la escuela y seguir participando en el deporte. ¿Esto fue después de los Juegos Olímpicos? No, no, antes, antes, antes de los Juegos Olímpicos. ¿Y te ofrecen la marina? Sí, y sobre todo, uno tiene que buscar los espacios. Claro. Yo pedí la oportunidad de estar en la marina, hice mis exámenes, etcétera, entré como marinero, y siendo un luchador destacado, yo fui campeón mundial juvenil, campeón centroamericano, campeón panamericano, medallista de Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Ya te apoyó entonces la marina. Entonces, la marina me apoyó, y a través de eso, bueno, hemos tenido la posibilidad de interactuar con varias generaciones de deportistas. Yo creo que hoy por hoy hay una diferencia asimétrica entre lo que se vivía y lo que hoy se vive, y afortunadamente ha prevalecido una serie de mejoras para el deportista mexicano. Sí, no, bueno, ustedes, a veces se les consideraba... Está Paula Longoria. Sí, sí, sí. Garbanzos de Alibra, ¿no? Siempre se les dice, sí ganó, pero es que además tiene razones esa declaración, porque después de ti, ¿quién ha habido en la lucha grecorromana? Sí, desafortunadamente no ha habido... O sea, son garbanzos que se van ahí suscitando, y de repente no hay ese seguimiento, no vemos más Anas Guevara, no vemos más Daniel Aceves, no vemos más Tibios Muñoz, y caray, nos encantaría que hubiera todo ese tipo de deportistas, pero bueno, los garbanzos de Alibra, ahí te vemos... Con José Sulaimán, y con Gulfío Lázaro Medina, que por cierto es el actual alcalde de Morelia, Michoacán. Mira, aquí estuvo don José, en el programa de lo tuvimos. Un tipazo extraordinario, un hombre que dejó un legado muy amplio. Hace aproximadamente un año, fíjate, estuvo aquí con nosotros, y nos platicaba que se iba a ir a operar, y después, bueno, lamentablemente, fue de sus últimas entrevistas, ahí te estamos viendo. Mira, esta es una foto emblemática de una exposición que se hizo en Paseo de la Reforma, en donde escogieron a un grupo de deportistas, un libro muy, muy atractivo, y esta foto me la toman en el ring de la Arena México. Entonces, sin duda alguna, mis raíces, por supuesto, son muchísticas, por mi papá, la Arena México, la lucha libre profesional ha estado inmersa, y ahí junté un grupo de medallas para ponerlo de manifiesto. Aquí estoy hoy con Juan Manuel Márquez, un gran amigo, un extraordinario deportista mexicano, con el senador Joel Ayala, y sin duda alguna, es uno de esos atletas que yo creo que a su edad siguen siendo de los mejores boxeadores del planeta. No, y además está tan lúcido que habla en la televisión, y parece ser que nunca se ha metido un ring, o sea, es un cuate que parece que no lo han tocado, y tiene unas peleas. Una cultura de autocuidado extraordinaria, ¿eh? Sí, se nota. Juan Manuel es un hombre... Es impresionante. Y cuando se quita la cabeza, cuando va a pelear, parece que de esas caricaturas de box, se le brinca todo. Ahí te vemos. Un gran béisbolista mexicano, el Chato Ortiz. Chato Ortiz, nada más. Sí, 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 nada más, son grandes íconos del deporte mexicano de toda la historia, y que pues han sido parte, y hay otros compañeros medallistas olímpicos, está Carlos Mercenario, Ernesto Canto, Joel Sánchez, con quienes pues hemos compartido las vivencias de esta asociación. Ahí no se pueden presumir entre ustedes, ¿no? Ahí todos están del mismo. No podemos leer las cartas. Claro, ahí no se pueden cotorrear porque todos son medallistas. Sí, ahí está Carlos Padilla Becerra, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Paula Longoria, y Rivera, que es uno de los saltadores extraordinarios. ¿Qué casos estos dos, no? Él, algo excepcional, que nunca hemos sido ni potencia, ni es un deporte habitual en México. Y ella, una fuera de serie. No, pues lo mejor del mundo, fuera de serie. Ahora que comentabas de los deportes que podría haber en Juegos Olímpicos, si hubiera racquetbol, tendríamos aseguradas dos medallas de oro o tres, porque ahí hay individual, mixtos y parejas. Eso es lo que yo digo. A veces los deportes en los que somos buenos no son olímpicos, no quiere decir también que no la vemos en algunos otros deportes. Vamos a un corte, ya vimos sus fotografías. En el próximo segmento vamos a platicar con él ese desarrollo y esa, más o menos, ese proceso olímpico desde su llegada a Los Ángeles hasta que le cuelgan su medalla. No se vaya, volvemos. Los deportes de contacto y los deportistas de estas disciplinas como el boxe, el taiwando, el karate, la lucha, etc. Tenemos un enemigo que es más poderoso que nuestro oponente que se llama la báscula. Redes sociales, redes sociales, arroba decomentarse y triple W punto facebook punto com diagonal decomentarse. Visidual está diseñada para ejercitar, rehabilitar y recuperar el movimiento. Para tomar parte de la olimpiada que ahí se celebró. Ya estamos aquí de vuelta en De Comentarse. Daniel Aceves, medallista olímpico en lucha greco-romana en Los Ángeles en 1984. Exactamente. Qué buenas olimpiadas para México, ¿no? Son unas olimpiadas, hay que ponerlas en contexto. No acude la Unión Soviética en represalia por el bloqueo de cuatro años antes donde Estados Unidos no participó porque había un conflicto internacional. Entonces, pues decide Estados Unidos no ir a Rusia y Rusia le cobra con la misma moneda. Pero eso no quita que el que gane una medalla o que los rusos fueran a ganar todas las medallas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿A ti cuándo te ganas ese derecho de ir a los Juegos Olímpicos? Hay un proceso de siglo olímpico que inicia con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Yo había ya tenido la posibilidad de ser campeón mundial juvenil en 1981. ¿En dónde fue eso? En Colorado Springs, en Estados Unidos. Qué bonito ser campeón mundial de lo que haces, ¿no? Sí. Después fui medallista centroamericano del Caribe en La Habana, Cuba. Después medallista panamericano en Caracas, Venezuela. Y ese episodio nos permitió tener la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. ¿Esa clasificación te la da la Federación Internacional? Así es. O sea, si no hubieras ganado tú Juegos Panamericanos, ¿esa posición no hubieras acudido? No, no tenías la posibilidad de asistir, pero adicionalmente la Federación Mexicana en ese entonces tenía que hacer las propuestas para que los países participantes en el deporte de la lucha, en este caso concreto, tuvieran sus registros seis meses antes. En el deporte de la lucha, por ejemplo, es un deporte nacional en varias latitudes. En China, en Mongolia, en Turquía, Rumanía, así como para nosotros el fútbol, para allá es un elemento religioso, es un elemento sociológico. Claro. Porque ha estado presente en toda su cultura y en todo su desarrollo. Hubieron anécdotas en donde yo iba a algunos aeropuertos y te ven las orejas de coliflor y te invitan a como aquí echarte una cascarita ya que luches con ellos. Ah, ¿de plano? O sea, te ubican, te ubican porque saben que fundamentalmente alguien que ha participado en la lucha necesariamente tiene las orejas de coliflor. ¿Por qué ese contacto permanente de agarre, de sometimiento? Los cabezazos, el candado, todo lo que ocurre de fricción es algo bastante complicado. ¿Les han pegado en una oreja? Digo, no sé ustedes, a los camarógrafos sí, de repente se las jalan por un error o una cosa así, pero un golpe en una oreja. Yo me acuerdo que yo entrenaba, bueno, estaba en el Atlante y la reserva, nos ponían como equipo, me acuerdo en la unidad Cuauhtémoc, y Don Nacho Trelles nos ponía de barrera a la reserva y tiraba a Cabiño y Lato y el ratón, o sea, y Cabiño le pegaba tremendo. Yo le dije, un día se le sugería a Don Nacho Trelles, le dije, oiga, no habría manera de poner unas metálicas que hay allá atrás. Y dice, esas no brincan. Bueno, un día me pidió Cabiño, un balonazo en la oreja. Evanivaldo Castro. Evanivaldo Castro, que todavía en las noches me sigue zumbando. Es un dolor que no lo sabes hasta que no te pegan en la oreja. Sí, y además hay una inflamación del cartílago y te tenían que sacar como actualmente sangre con jeringa. ¡Ay, Dios! Entonces es realmente muy doloroso, ya después el cartílago se va acostumbrando, ya queda como un callo, pero sí afecta el sentido auditivo. Entonces llegas a esos países, te ven más o menos la oreja maltratada, ¿y qué te dicen? Te ubican y quieren luchar contigo. ¿Y te pasó? Sí, a mí me pasó en Turquía, me pasó en Bulgaria, en Rumanía. Donde estás en algún lugar, te ubican que tienes orejas de coliflor. Y obviamente ahí hay una interpretación de que como luchador tienes que aceptar el reto que te hagan. Ah, además. Sí, sí, de plano, de plano. Estás en un restaurante y te reta el de al lado y ahora a rifarme en el postre. Oye, ¿y qué pasó? ¿Te diste ahí algún revolcón con alguno? Tradicionalmente haces alguna toma en donde demuestras cierta fortaleza, pero no llegas a más. Y ya le dices, oye, yo no te voy a vestir de torero. Así es, exactamente. Son parte del lado de la prudencia. Imagínate, es como si te encuentras en la calle a Hugo Sánchez, Cáscara, Carnal. Cáscara, sí. Y no se pueda arrugar el buen Hugo. Oye, entonces, ese proceso te lleva a los Juegos Olímpicos. Tú seis meses antes ya sabes que vas a acudir. Efectivamente. Te da un gusto extraordinario. Y además fue el sueño de mi vida. Desde que empecé a practicar el tema de la lucha, yo dije, yo voy a ser medallista. Caray. Yo veía los carteles de luchadores de otros países en las tiendas deportivas y yo dije, yo quiero ser ahí. Sí, llegamos a la Villa Olímpica, a Yusalei, a la Universidad del Sur de California. Ahí es el hospedaje. Y realmente es un mundo mágico, en donde no solo las delegaciones, las áreas de entrenamiento, todo fue algo total y absolutamente atractivo, motivador. Pero los deportes de contacto y los deportistas de estas disciplinas, como el boxe, el taiwando, el karate, la lucha, etc., tenemos un enemigo que es más poderoso que nuestro oponente que se llama la báscula. La báscula realmente hacemos pesos artificiales para las competiciones y ese es un proceso muy desgastante. ¿Tú tenías problemas de peso? Sí, porque hacemos pesos artificiales. Hoy en día los pesajes, así como lo instauró en el boxeo José Suleiman, son 24 horas antes. Antes no, eran los tres días y dos horas antes de la competencia. Si la película esa que yo me refería es de eso, que hasta se laxan para ir al baño. Así es. Hasta se pesan, o sea, no dan el peso y se tienen que ir a bajarlo. Y entonces, ¿tú tuviste algún problema? Sí, permanentemente en las competiciones teníamos que deshidratarnos para tener la posibilidad competitiva de trascender. Por ejemplo, los europeos bajaban de 60 a 62 kilos a la categoría de 52 en la que yo competía. Yo bajaba de 59 a 52. No, bueno. Entonces, ese realmente es un desgaste muy amplio. ¿Qué te parece, Daniel, si ahora que regresemos nos platicas ya el proceso de competencia y también todo lo que estás haciendo, todo lo que has hecho, tu proceso también profesional y como servidor público que ha sido muy extenso? No se vayan. Volvemos. Yo debí de haber obtenido la medalla de oro. ¿No te lo marcaron? No lo marcaron. 15 segundos, toque de espalda y no lo marcaron. No manches. ¿Es que quería que lo mataras o qué? Sí, realmente fue una apreciación total y absolutamente malintencionada. Redes sociales, redes sociales, arroba de comentarse y triple W punto facebook punto com diagonal de comentarse. Este es un puesto Montemayor y Espinosa. Continuamos en esta muy sabrosa plática con Daniel Aceres. Nos platica que él tiene que bajar 7 kilos para dar el peso de su categoría y te estabas desmoronando. ¿Tú eras delgado aparte? Sí, y es que creo que la falta de un asesoramiento técnico médico daba como consecuencia que nos autoorientáramos. Ponías en peligro hasta tu integridad. Sí, claro, porque lo hacíamos a través de un proceso de dejar de comer, dejar de tomar líquido, deshidratación. Y en estos casos, pues las consecuencias después se van presentando en la salud. Si la lucha no era para ganarle al otro, era para comerte lo del hambre que tenías. Oye, entonces, ¿cuál es tu primer oponente? Primero lucho contra Turquía, después lucho contra Ecuador, le gané 16-0, o sea, por su prioridad. Tú le hiciste nudo, ¿no? Lo amarraste. Y después el turco pierde con Finlandia y con China. Y después me toca contra China, le gano 14-8. Después voy contra Finlandia, quedamos 9-9 y gano porque yo hice la acción de más alta técnica de tres puntos. ¿Y eso quién lo define el juez, Leo? Sí, el juez, pero adicionalmente en el reglamento, cuando había empate, se tenía que dar un vencedor, que era el que hubiera hecho el último punto o el que hubiera hecho la acción de mayor puntaje. Ok. Y en este caso, ahí gano y paso a la final contra Japón, que era en ese entonces el campeón mundial. Atsuji Miyahara. Se da un combate muy cerrado. ¿Ya habías peleado alguna vez con Miyahara? Ya. ¿Y qué tal te había ido? Yo le había ganado en Estados Unidos, en un abierto de los Estados Unidos. Yo luché con él en tres ocasiones en mi vida. Le había yo ganado en los Estados Unidos en un abierto, que era como un campeonato mundial. Después en los Juegos Olímpicos y después en una Copa del Mundo dos años después en Japón. Pero esa entonces vendría siendo tu segunda... Mi segunda lucha con él fue muy cerrado, hubo un toque de espalda. O sea, yo debí de haber obtenido la medalla de oro. No, todos los videos. ¿Y no te lo marcaron? No lo marcaron. 15 segundos toque de espalda y no lo marcaron. No manches, ¿qué quería que lo mataras o qué? Realmente fue una apreciación total y absolutamente malintencionada. Porque la medalla de oro se presentó, están los videos, todo hoy en día lo podemos ver. ¿Qué pasa? Entonces, termina por decisión de 9 a 4 a favor del japonés y obtengo la medalla de plata. Es desesperación, pero vaya, esos ya son temas anecdóticos y que a veces te forman más de lo que te frustran. Tú terminas, traes tu medalla, se te abre, llegas muy joven, 19 años. Has tenido una carrera muy importante como funcionario público. ¿Por qué te dedicaste o cómo llegaste ahí? Siempre tuve la aspiración de participar en la administración pública, en la política. Me tocó ser el primer medallista olímpico que tuve un cargo de elección popular. ¿Qué fue? En la Asamblea del Distrito Federal. ¿Cuándo recién? En 1988, del 88 al 91. Y también he tratado de hacer un esfuerzo académico. Culminé mi carrera como licenciado en Derecho. Tengo una maestría en Comunicación Organizacional y un doctorado en Alta Dirección. ¡Órale! Y he estado, pues, interrumpidamente de más de 30 años en la administración pública. Es algo que me apasiona. Y sobre todo, uno se tiene que hacer una pregunta cuando terminas de ser deportista. Tienes que abandonar sueños para ir en busca de otros. En muchas ocasiones, los deportistas quieren seguir estando en un ámbito en el que a lo mejor ya no tienen las cualidades. Y yo nunca me sentí con vocación para ser entrenador, por ejemplo. Yo creo que para todo hay que tener vocación. O no, no, no. Es una vocación didáctica que a lo mejor no la tenías. Sí, no. Pero puedes llegar a dar un consejo a algún joven. Sí, por supuesto. Te ha tocado estar en la administración deportiva y de repente esas cosas que nos acabas de platicar, que es maltratos y deficiencias en los entrenamientos. ¿Has podido ayudar a quienes están empezando en ese sentido? Yo creo que hemos hecho propuestas legislativas trascendentes en las diferentes etapas de la Ley General de Cultura, Física y Deporte, que ha tenido cuatro modificaciones en los últimos 20 años. Creo que al deporte uno le debe todo. Yo no me podría entender, ni siquiera sabría quién pudiese ser en esta vida sin el deporte. Tengo una deuda total y absoluta y he tratado precisamente de contribuir al tema con propuestas de todo tipo a nivel local y federal, pero sobre todo a través de las asociaciones de medallistas olímpicos y de Olímpicos mexicanos. Eso, ahí quería yo llegar. ¿Esa asociación de medallistas olímpicos quién la forma y cómo funciona? Desde 1987 se conforma el primer presidente Raúl González. Yo lo he sido en cuatro ocasiones. Ahora acabo de ser reelecto para este periodo 2014-2018. ¿Cuál es tu función ahí? Fundamentalmente coordinar de que estas becas que reciben los medallistas olímpicos, aunque también las reciben los paralímpicos y las reciben los medallistas de exhibición, esté vigente. Y aquí lo importante es que nuestra actuación, coordinándonos el trabajo, es que le aportemos algo a la sociedad. No somos un grupo que esté buscando privilegios, sino participamos en un programa del semáforo deportivo, combatiendo las adicciones, la obesidad y el sobrepeso, y promoviendo la protección del medio ambiente. Proyectamos temas de apoyo a casas hogar, con casas de huérfanos, etc. Tenemos una labor muy amplia, porque no tendría sentido que nos aglutináramos y participáramos. Solo buscando privilegios. Oye, Daniel, ya para terminar, ¿qué le pondrías al deporte mexicano? Si estuviera en tus manos, que a lo mejor no puedes hacerlo por alguna razón. Pues yo creo que el deporte hay que transversalizarlo, tiene que tener aspectos de desarrollo social, de educación, de salud, de economía y de seguridad pública. Y yo creo que sobre todo, inclinarnos a fortalecer los espacios académicos y escolares. La escuela en educación básica y media básica es fundamental. Él es el centro para revertir el problema de obesidad y sobrepeso. Pues ahí está, ahí está. Oye, te agradecemos. Sabemos que eres un hombre ocupado, alguien que tiene muchas funciones, y bueno, alguien que seguramente está muy orgulloso de tu carrera deportiva. Te felicitamos. Muchas gracias. Y además es el ejemplo del deportista que continuó, que se preparó, y que hoy por hoy es un ejemplo para los chavos. Gracias, Daniel. Muchas gracias, es un privilegio. Nosotros, la semana que entra, una entrevista más a quien de comentarse. Gracias por haber estado con nosotros.